Cuántas lágrimas Corrieron y ya no se detuvieron Porque era grande el dolor Al mirar que se escapaba Y mis ojos le lloraban Porque la quería mi amor Se marchó sin despedirse Ni un adiós vino a decirme Yo no comprendo el porqué Si sabía la mullinguerata Si sabía la mullinguerata Que era mi único querer Y a mi osito yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer se llevó ¿Por qué te vas? ¿Por qué dime si yo te adoro? Por las noches le pregunto A mi Virgencita Santa Si no la ha visto vagar Por las calles solitarias Por las calles solitarias Donde solíamos pasear Y a Diosito yo le pido Que me devuelva ese amor Que me devuelva el cariño Que me devuelva los besos Que esa mujer Que esa mujer se llevó Que esa mujer se llevó Hey, hey Así Mi barquito marinero Hoy que estamos navegando Mi barquito marinero Hoy que estamos navegando El cielo se pone oscuro La mar se está levantando Y el cielo se pone oscuro La mar se está levantando Marinero a la mar Sale, sale a navegar 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 ¡Ah! ¡Es bonito, papá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Surcando el mar estarás entre olas y corrientes Pero eres de los valientes que nunca se echan pa' atrás Pero eres de los valientes que nunca se echan pa' atrás Marinero a la mar, sale, sale a navegar 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 Cándale cabezco Así, así, así Vengo pasita Vamos a bailar Vamos a bailar claro Ahora subimos Bailemos solamente Una vez más Besándonos Así después Te vas No dejes A tus lágrimas Caer Inútil remediar Lo que no pudo ser No mires Las agujas del reloj Y abrázame Más fuerte Que es mejor Olvida Que tú tienes Que partir Ya tiempo Habrá después Para sufrir Bailemos Bailemos Solamente Una vez más Y démonos El beso Del adiós No ves No ves que nuestra Mesa Espera ya El brindis Que es el fin Entre los dos Bailemos 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 Solamente Una vez más Y cual si lo nuestro Fuera Continuar No olvides Tu que al irte Jamás He de pedirte Que bailemos Solamente Una vez más ¿Sabes? No quiero que te vayas Pero si ya lo decidiste Adiós Bailemos Bailemos Solamente Una vez más Y démonos El beso Del adiós No olvides Tu que al irte Jamás He de pedirte Que bailemos Solamente Una vez Más Más Un saludo Un saludo Y ¡Gracias por ver! 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 Música Me fui a buscarla pa' pedirle me escuchara Y por Dios me perdonara todo lo que la ofendí Y sucedió lo que no me imaginaba Que su cuerpo de mi amada ya sin vida lo encontraré Decepcionada se arrojó por la ventana Y una carta allí tirada que aún mojada la palme Seguramente fue mojada con su llanto En el cual me pide tanto que yo cuide del bebé También me dicen que no sufra en un instante Que yo vuelva con mi amante por la que la abandoné Ahora sé lo que perdí Y me atormenta el martirio Por lo mal que procedí La he llevado hasta el suicidio Porque habemos hombres Hombres que no comprenden Lo que vale un gran amor Música Ahora sé lo que perdí Y me atormenta el martirio Por lo mal que procedí La he llevado hasta el suicidio La he llevado hasta el suicidio La estrella de la mañana No se quiso ocultar Porque había descubierto Una perla en el mar Una perla en el mar Caribe mexicano Que no tiene rival Y no es por presumirles Como Cancún no hay Como Cancún no hay En el Caribe nací En esos mares de Dios En esos mares de Dios En esos mares de Dios En el Caribe nací Y la palma, el sol y el mar Son mi vida Señor Y la palma, el sol y el mar Son mi vida Señor Son mi vida Señor Son mi vida Señor Y la palma, la palma, la palma, la palma El sol y el mar son mi vida, señor. Y la marma y el sol y el mar son mi vida, señor. Y la marma y el sol y el mar son mi vida, señor. Y en el Caribe nací, en el Caribe nací. Y la marma y el sol y el mar son mi vida, señor. Y la marma y el sol y el mar son mi vida, señor. Mi amor se me fue Por la vereda que se pierde en el mar Y yo la besé Con el recuerdo de su boca sensual Su nombre grave Sobre la arena con espumas de mar Y yo me quedé Con el recuerdo de su boca sensual Anoche me dijo la luna Que tú me querías Lo mismo afirmaba un lucero Que tú volverías Por eso yo sé Que nuevamente Te tendré que besar Y que has de volver Por la vereda que regresa Del mar Amor Anoche me dijo la luna Que tú me querías Lo mismo afirmaba Un lucero Que tú volverías Por eso yo sé Que nuevamente Que nuevamente Como el mar Como el mar Porque nuevamente Que nuevamente Lo mismo afirmaba Lo mismo afirmaba Que nuevamente Número Es que no me digan Yo voy a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!